Vuelva a ser experta en nutrición con WONDER, porque los panes WONDER regalan este práctico imán con el círculo nutrimental WONDER. Es un gráfico de consulta avalado internacionalmente. Péguelo en el refri, consultelo diario y balancee perfectamente la alimentación de su familia. Busque hoy mismo su imán. WONDER, sabor que nutre.